Bueno, hay muchos temas que han preocupado a los bolivianos en los últimos días, que tienen que ver con la pandemia, pero que tienen que ver también con la inversión de recursos. Y es por ello que instituciones también se están encargando de la investigación. Y es el caso de la compra de respiradores de España. Está con nosotros en contacto el Procurador del Estado, José María Cabrera, porque esta institución, al margen de garantizar la situación del Estado boliviano a nivel internacional, también realiza investigaciones internas. ¿Cómo está, Procurador? Usted me lo explica mejor. Buenos días. Buenos días, Lorena. Y a través de su prestigioso red, un saludo paternal a todos mis compatriotas bolivianos. Procurador, existe una investigación que ha iniciado precisamente la Procuraduría del Estado con el tema del caso respiradores. Así es. La Procuraduría General del Estado cumpliendo con su rol constitucional, que le establece el artículo 229 de la Constitución, cual es la de defender los más altos intereses del Estado, y siendo la justicia y la lucha contra la impunidad un altísimo valor de todos los bolivianos, además de intervenir como sujeto procesal activo dentro del juicio penal, que también se está desarrollando, la propia institución ha iniciado conforme a su competencia establecida en el artículo 8 de su ley, la 064, su propia investigación independiente jurídica. En el transcurso de todas estas semanas, el país entero ha sido testigo, hemos emitido decenas de requerimientos procuratoriales a diferentes entidades del Estado, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la empresa BOA, al Banco Interamericano de Desarrollo, a Funda Empresa, a la Contra, a los Días Generales del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que ya contamos con una carpeta, varias carpetas de documentación, estamos realizando un estudio en gabinete jurídico, administrativo, para detectar con precisión cuáles fueron las normativas que fue violentadas por los diferentes funcionarios y particulares que intervinieron en esta compra irregular de investigadores españoles. Procurador, nos parece muy importante este tipo de investigaciones por parte de instituciones independientes para que se pueda resolver y dar con los responsables también, o conocer la verdad de qué fue realmente lo que pasó en esta compra irregular, tomando en cuenta que es un tema que generó mucho debate y dio mucho que hablar a nivel nacional. ¿Qué se ha encontrado hasta este momento? ¿Cuáles son los avances en esta investigación? Luego de la bruta sorpresa de esta situación, no hay como la labor investigativa independiente e incesante para descubrir la verdad. El pueblo boliviano también es testigo de las revelaciones que se han ido dando con el transcurrido de estas semanas. Son también de conocimiento público que este hecho no es simplemente un hecho delitivo de tres o cuatro funcionarios públicos de turno, sino que ya tiene las connotaciones conspirativas incluso que son de conocimiento público. Y evidentemente todo ello continúa corroborándose. Se siguen acumulando pruebas, se siguen acumulando indicios, y cada vez con mayor claridad se van detectando los responsables materiales, pero además los responsables intelectuales. ¿Quiénes planificaron y quiénes orquestaron esta situación? A la Procuraduría General le resta por obtener alguna documentación más que es muy importante, entre ellas, por ejemplo, el proceso de contratación. El Banco Interamericano de Desarrollo, hasta el día de hoy, amparándose en su inmunidad diplomática, no ha querido cooperar con las autoridades del Estado boliviano. Cuando encontramos tramitando, ante su sede internacional en Washington, el levantamiento de esa inmunidad para que coopere con las autoridades bolivianas. Y de manera que, en el tiempo más breve posible, la Procuraduría General va a concluir su dictamen. Y será presentado al juez de la República que conoce de esta causa, para que finalmente también, en el tiempo más breve posible, la justicia de Bolivia emita una sentencia condenatoria para aquellos que resulten culpables, y evidentemente de exoneración para aquellas personas cuyo derecho de presunción de inocencia subsista. Pero, jurador, quiero insistir en el tema de esta información que se le ha pedido al Banco Interamericano de Desarrollo. No es la primera vez que usted lo denuncia. Ya hace tiempo atrás, hace semanas, lo viene denunciando de que no están dando información. ¿Qué tipo de información importante tiene el BID para que pueda ayudar en esta investigación? El pueblo de Bolivia tiene que estar plenamente informado que el financiamiento de estos respiradores era con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Y cuando el Estado de Bolivia accede a ese financiamiento, toda compra, toda adquisición que se realice con ese dinero tiene que ser a través de transferencia al Tesoro General del Estado. En este caso, excepcionalmente, excepcionalmente, se acordó entre las partes contratantes que el desembolso no se lo realice al erario nacional, sino directamente una transferencia del BID hacia la empresa proveedora. Es una situación que sí es permitida, pero es muy excepcional. Al margen de ello, no puede darse lugar a ningún desembolso del Banco Interamericano de Desarrollo si es que el BID mismo, a través de sus funcionarios responsables en Bolivia, no emite la no objeción y conformidad. De manera que el BID es corresponsable por ese desembolso, conjuntamente con los funcionarios del Ministerio de Salud y la Agencia de Infraestructura en Equipamiento Médico de Salud, la AICEN. No pudiera haberse emitido el desembolso si es que los funcionarios del BID responsables en Bolivia no hubiesen emitido un documento que se llama no objeción. No estamos adelantando criterios ni grados de culpabilidad, pero es fundamental que el BID presente a la Procuraduría General del Estado el proceso de contratación que también le fue presentado al momento de tramitar este desembolso. Hasta la fecha no lo ha hecho y eso nos lleva a tener la susceptibilidad de que se están encubriendo actos ilegales y irregulares. Hay una serie de susceptibilidades, sobre todo por este caso, por lo mediático que ha sido y actualmente se encuentra detenido el ex Ministro de Salud, es una de las principales autoridades detenidas, pero existe la sensación de que hay otros responsables y que no están siendo investigados cómo se debe y que el Ministerio Público no estaría haciendo su trabajo. ¿La Procuraduría cree lo mismo? Respetamos el trabajo que está realizando el Ministerio Público y como le decía al inicio de la intervención, la Procuraduría también interviene como sujeto procesal activo dentro de las investigaciones penales. Estamos participando de absolutamente todas las audiencias, estamos proponiendo medios probatorios, etc. Pero es importante también que la ciudadanía conozca de que en estos casos precisamente complejos no es conveniente, no es conveniente como línea de trabajo, como línea de investigación, dispersar las líneas de investigación y las responsabilidades. No tendría que acabar este juicio con 50 personas por darles números investigadas e involucradas, porque eso lo va a ralentizar. La rutina tiene que ser pronta. Ya existen exfuncionarios, funcionarios, personas particulares con invitación formal. Entonces, las investigaciones ya están muy adelantadas y recientemente se han conocido otros elementos por relación a autores intelectuales, por cierto, quienes propiciaron, quienes orquestaron esta situación. Ahora, Procurador, esta investigación que hace la Procuraduría es paralela a la del Ministerio Público. Una vez finalice la investigación, los resultados de esta investigación, ¿a quién se entregan? En un Estado de derecho democrático como es el boliviano y dentro de la democracia que rige a plenitud, la institucionalidad democrática establece muchas instituciones que concurren o participan. también recordemos que la Asamblea Legislativa Surinacional ya ha conformado una comisión especial de investigación. La Procuraduría General también del Estado lleva a cabo su propia investigación, el Ministerio lleva a cabo su propia investigación, el gran ausente y lástimosamente la Contraloría General del Estado que debiera también participar, el Vice-Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción también es un asentio y de manera que todas estas investigaciones de Lorena finalmente tienen que concurrir en el gabinete, en el despacho, en la mesa del juez. Un juez de la República finalmente en conocimiento de todas estas labores investigativas va a tener que emitir conforme a derecho y de acuerdo a las pruebas que se le presenten una sentencia. Urge que el pueblo boliviano se vaya acostumbrando a conocer no solo audiencias de medidas cautelares sino audiencias de dictación de sentencias para que la justicia dictamine en derecho la culpabilidad de los autores de delitos y también la exoneración de aquellos cuya presunción de inocencia haya subsistido durante todas las investigaciones. Urge que en el tiempo más breve posible se mitan sentencias que carezcan y condenen en base a la verdad de los ejes. Información y aprovechando obviamente esta entrevista también sabemos que se maneja la investigación del caso Entel otro tema mediático en esta época de pandemia. ¿Cómo se lleva adelante? ¿Cómo está el avance de esta investigación? Ese caso está muy avanzado muy avanzado además de que con relación al pago ilegal de finiquitos a ex ejecutivos el Estado boliviano ha recuperado el ciento por ciento la cantidad de más de trescientos mil bolivianos que se había pagado ilegalmente a ex ejecutivos registrados antes de que cumplan el plazo de ley que les otorga el derecho para recibir finiquitos fue restituido y devuelto en su totalidad y siguen investigando las otras irregularidades y el gran el gran desafío para la justicia boliviana es conseguir la extradición del ex gerente del señor Elio Montes es el conocimiento público que guardaba en una cárcel de inmigración en la ciudad de Miami mal no recuerdo el centro de detección y hace hace días atrás la Procuraduría General del Estado ha emitido un requerimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores para que a través de nuestro embajador en Washington formule las pesquisas respectivas ante las autoridades estadounidenses para recabar cuál sería el domicilio trabajo estatus migratorio del ex gerente del entero Elio Montes es fundamental que esta persona sea detenida y sea repatriada a Bolivia para que rinda cuentas ante la justicia así como sus ex colegas los ex gerentes de finanzas y de otras áreas guardan detención preventiva en el centro penitenciario de Palma Sol Bien Procurador mucho el trabajo sabemos que hace seis meses está en el cargo Procurador desde el 3 de diciembre del 2019 y con el reloj en contra son muchas deudas pendientes que la Procuraduría General del Estado tiene con el Estado Boliviano es una institución que nació muerta los anteriores tres Procuradores Generales del Estado se dedicaron únicamente a dos cosas o a ayudar al Ministerio Público en la persecución de los adversarios políticos y a nivel internacional a recoger los datos rotos de las estatizaciones muchas veces caprichosas que realizaba el anterior gobierno nacional al contrario de ello la función constitucional de la Procuraduría General del Estado es mucho más amplia que ello el artículo 229 establece el deber de defender los más altos intereses del Estado la democracia la justicia la supremacía constitucional la vigencia de los derechos humanos sin duda alguna son altos intereses del Estado como nunca la Procuraduría General del Estado se ha personado ante nuestro propio Tribunal Constitucional Internacional en demanda de la nulidad de la sentencia 084 quebrado 16 que establece el derecho humano a la reelección indefinida esto es una sentencia oprobiosa que nos ha causado una crisis de Estado tremenda y que corresponde ahora al Tribunal Constitucional que lo está pidiendo lo está demandando la Procuraduría General del Estado anule esa sentencia que no puede permanecer dentro de nuestro detenimiento bien enorme desafío entonces Procurador que no sea la última vez que lo tenemos en la primera edición de ATV lo vamos a confirmar y comprometer en realidad para otra oportunidad y así hablar también de otros temas que importan a nuestro país gracias Procurador que pase buen día muchas gracias doctor vamos a hablar a todos mis compatriotas bolivianos buenos días pero pero vamos a hablar a todos mis compatriotas